Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver He dicho quieto Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo Suéltale ¿Qué he dicho? ¡Pelo, suéltale! No des un paso más No puede ser No puede estar vivo No dispares ¡Al suelo! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es Poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto Lo sé ¿Y tú? ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sal ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡No! ¡Parece el fin del mundo! ¡Vamos! La comisaría Ya casi estoy La comisaría La comisaría ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris ¿Dónde estás? Joder Dentro también hay David, Marvin ¿Me oís? Hay una salida ¡Está aquí! Enviad refuerzos Pasillo este Tengo que ayudarle ¿Qué? ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡La persiana! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! Espera, dame la otra mano. ¡Está bien, te tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Brannan. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglármela sola. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? ¿Eso es genial? Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. ¿Lo necesitarás? No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas. No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! Dios... ¿Quién va? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale. Voy para allá. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Has vuelto! Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. ¡Oh, Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon... Kennedy, creo. El nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. ¿No tendrás la llave? No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. ¡Vete ya! Viviremos. Los dos. Marvin, esto no va bien. Hay que irnos por todas partes. Marvin, ¿estás ahí? Marvin. Dios, no puede ser. No, no debe ser. ¡Vaya podemos ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!